hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de planeto y en esta ocasión es que no tengo ni idea pero ni idea de que fue el último que pusimos menos mal que creo que sólo dejar pues no digo pero más que sólo dejar el animal que pusimos por aquí pero me estoy dando cuenta que realmente no puse nada vamos a ver vamos a acercarnos un poquito ya hace una semana que no subo vídeo de planeto pero como estoy con el trabajo que me han puesto cositas nuevas y tal pues ya sabéis que estoy intentando subir variedad y juegos sobre todo juegos rápidos para para poder subirlo vale entonces cuando yo a casa lo que hago un poco es desconectar y como desconecto pues jugando pero fuera de cámara entonces vais a ver que estoy subiendo menos pero es por eso ahora mismo estoy intentando desconectar un montón de lo que viene siendo el trabajo llego y juego pero sin sin poner a grabar me quito esa presión de encima porque si no pues se me hace muy cuesta arriba los días muy largos antes yo trabajaba muy poquito y ahora está bueno muy poquito entre comillas trabaja mucho pero menos cantidad y ahora trabajo mucho y demasiado muy poco pero demasiada cantidad por lo cual es una putadilla pero es lo que es lo que hay bueno no quiero seguir sin recordaros por favor que os suscriba es que mira qué bonito lo que he puesto y abajo o sea ya no lo puedo mejorar más así que espero que me me sigáis espero que esté gustando todo he cambiado la introducción he cambiado todo hoy he puesto este croma porque un chico me ha hablado por instagram y me ha recordado un poco que lo tenía y abandonado he dicho bueno pues vamos a probarlo pero la verdad es que al ponerlo pues la calidad baja un poquito bueno vamos a ver el chimpancé oriental occidental perdón es el último que pusimos entonces nos vamos a venir por aquí y vamos a buscar el chimpancé que no estamos quedando completamente sin nos estamos quedando completamente cinto así que vamos a tener que ir pensando cómo hacerlo vamos a ver lo voy a adoptar por dinero no me quiero gastar ahora no me quiero gastar hojitas pero es que los machos son hojitas por nariz de no por lo que pues no no me voy a gastar entonces de momento voy a poner estas dos hembras y ya un poquito más adelante pues pondremos lo pondremos los machos vamos a ver quiero ya terminar esta parte por lo cual el el cocodrilo no quería poner uno otro otro pero es que fijaros que si no nos vamos a empezar a quedar sin sin sitio entonces esto esto de aquí sí que lo vamos a aprovechar para poner el hábitat de los de los cocodrilos marinos vale le vamos a poner eso sí el tamaño más pequeñito y vamos a hacer un guiño al otro que tenemos que creo que lo hicimos con este si no mal recuerdo pero no lo sé porque como realmente estoy mezclando un poco los dos no sé cuál es el que estoy haciendo ahora lo bueno fijaros que como lo ponemos podemos unir a esto pues realmente ya viene hecho el hábitat por aquel lado así que genial vale vamos a ir poniéndolo por aquí pegadito ya sabéis que he intentado no no juntarlo simplemente quería que no fuese un animal otro otro pero ya llega el momento en el que el todo como no hagamos eso si es que vamos por la c y fijaron la cantidad de sitio que hemos cogido entonces lo suyo va a ser empezar un todo nuevo y seguir poniendo los animales o sea sería como si hacemos un vídeo subiríamos el vídeo de los dos dos uno al lado del otro pero realmente tendríamos que empezar a pensar el poner el top fuera de los límites de este o sea como abrir una franquicia verdad una franquicia nueva en el cual nuestro show una vez acabado por aquí porque esto sí que lo voy a intentar acabar a no sé que el lag haga de la suya si no me deje pues realmente lo voy a intentar lo voy a intentar acabar voy a poner la entrada por aquí como podemos añadir aquí un poquito de no está de camino pues lo ponemos a ver está recto muy bien ahora vamos a poner en la gestión vamos a poner que nuestra zona de trabajo también incluya fijaros la cantidad de cosas que tenemos tenemos un montón pero a la vez no tenemos tanto pero bueno incluimos este la zona de trabajo por lo cual ya si decimos que nos traigan a nuestros dos cocodrilos a nuestras dos cocodrilos pues no vamos a tener problemas se supone porque también puse una zona de intercambio por aquí cerquita pero no sé si lo va a traer o no vamos a ver si hay algún macho ya que no valga hojitas vale tenemos uno y tenemos otro pues vale me parece correcto dos machos dos hembras le damos a enviar alto y vamos a empezar a construir su hábitat a ver venga voy a darle al play aunque se va a quedar un poco más pilladito pero para que lo vayan trayendo vamos a ver el hábitat vamos a poner cocodrilo marino para que no se nos olvide y así que vamos a madre mía todo roto los los empleados que tenemos son nefastos vale y mira que pusimos un montón yo puse un montón por todo sitio le dividí las zonas de trabajo y todo y nada vale no se pueden soltar en naturaleza lógicamente porque son comprados por por dinero no son adoptados y no bueno son adoptados pero por dinero o sea que viene ser que son comprados pero bueno ya sabéis que muchas veces esa incoherencia pues sigáis chicos suscribiros que ya somos mucho pero quiero llegar a muchos más o sea quiero que lleguemos a los mil suscriptores en un año es difícil no sé pero hay que conseguirlo vamos ya cerca de los 400 o sea bueno si 350 400 lo mismo es pero vamos a intentar conseguirlo entre todos yo espero que os esté gustando todo el contenido sea tengo un montón de series tengo otro juego más pensado por ahí que espero que os guste yo la verdad es que lo está pensando y voy a empezar a grabar lo voy a grabar creo que la serie completa pero me he confundido a ver a ver me he confundido cocodrilo marino perdón vale cocodrilo marino y aquí es 10 siempre no no porque el cocodrilo marino es el que va no es el que hemos puesto el cocodrilo marino pero tenemos el enano no que ya lo hemos puesto vale sí 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 madre mía que lío después de tanto tiempo pues se me olvida voy a dejarle el play se va a hacer de noche y creo que voy a pegar un cortecillo para poder para que se haga de día porque si no 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 vais a disfrutar del capítulo y ya llevamos mucho tiempo sin poder sin subirlo sin subir vídeos como para grabar el capítulo de noche vale vamos a ver quiero construir que algo si yo como hemos hecho hasta ahora me quitando un par de cositas y que hemos intentado construirlo todo a ver yo normalmente no lo construyo porque sé que se hace un poco pesado entonces digo yo si a ellos se les hace pesado y a mí no me importa cogerlo de la workshop pues realmente pierdo mucho menos tiempo si me lo bajo pero también entiendo que mucha gente que le gusta el tema de que hagamos nosotros nuestros propios nuestros propios edificios así que voy a seguir mezclando entre coger nosotros y ponerlo ya hecho porque creo que es la mejor manera de aprovechar el juego en sí si nos da la acción pues mirar a la cogemos y ya está esto que es esto es muy grande con muy grande pero muy bonita o sea me gusta mucho la verdad me gusta mucho la verdad a ver si la pongo aquí espera pero 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 se me está ocurriendo una pequeña idea si la pongo aquí ahí no me deja en serio pero la pongo aquí ahora vamos a ponerlo por aquí acabo de subir un vídeo a youtube entonces me está llegando las notificaciones de vuestro de vuestro mensaje por eso me veis de vez en cuando mirar hacia abajo vale no lo puedo quitar tengo que quitarlo entero no pues entonces queda descartado lo siento mucho con todo el dolor de mi alma porque me gustaba mucho pero lo tengo que quitar a ver ahora que van a venir se va a hacer de noche no pues no lo sé pero vamos a hacer una cosa voy a detener el vídeo voy a hacer que se haga de día bueno voy a hacer sí voy a esperar que sea de día y lo vemos y seguimos juntos bueno chicos pues como podéis ver ya empieza a amanecer he puesto aquí una casita que también tenía muchas ganas de ponerla pero que nunca la puse tenía puesto por dentro lo que vienen siendo unas unas casetas vale muy menos mal que visto esto si no no me llegó a dar cuenta y lo tenemos aquí gastando dinero para para nada tú fuera tú fuera y recuperamos así algo de dinero no sabía yo que estaba preparado para poner todas esas cositas tú también te vas fuera yo creo que por fuera esto no se va a apreciar lo que estamos quitando si no pues ya buscaremos otra forma de modificarlo de cubrir las zonas que se vean vale no no se ve ya se empieza a hacer de día vale ya han llegado por aquí nuestros caimanes lo quiero esperar para ponerlo para que lo veáis pero bueno vamos a ir no no pares el tiempo vamos a ir añadiendo un poquito las cositas que le gusta y lo que más le gusta pues es el agua vale la zona de nado accesible por lo cual vamos a bajarlo un poquito y así pues vamos añadiendo todo el resto a ver yo creo no sé si se está escuchando el sonido mira vamos a ponerlo en 50 yo creo que así se escucha bien pero no lo sé pues yo no estoy escuchando nada en realmente vamos no sé si por vale si algo se está escuchando vale vamos a ver vamos a ir aplanando el terreno lo voy a ir añadiendo ya se va haciendo de día lo que pasa que va súper súper lento quería que se viese el capítulo con más luz pero fijaros que está un montón en venir vamos a ponerlo también por aquí mirad todas las notificaciones que tenemos de que están llegando manifestantes nuestros animales ya empiezan a sufrir porque como en realidad el zoo es tan grande pues lo que pasa es que no llegan a todo sitio los cuidadores así que tendremos que buscar la forma de que de que llega a todos sitios ya no sé lo que hace realmente porque estoy poniendo por todos lados estoy añadiendo sitios de trabajo de todo y se va haciendo difícil vamos a ver vamos a ver este animal está hambriento yo creo que este está añadido por lo cual no sé realmente porque no vienen a darle de comer vale el pobre ha muerto el narigudo vamos a ver si consigo a ver si consigo darle aquí vale quita esto vale vamos a darle a que venga mira pero de todas formas monos tenemos tres vale mira tenemos notificaciones de todos los animales ha habido y por haber claro es lo que pasa este pobre es que no está en su hábitat directamente vale y esta no se encuentra dentro pues hija muévete bien o realmente creo que nuestro problema porque está roto exactamente esto de aquí porque nuestros mecánicos son una auténtica porquería y no hacen su trabajo creo que lo voy a despedir a todos me voy a ahorrar su dinero y prácticamente supongo que en otro en otro capítulo lo volverá a contratar vamos a ver caimanes os voy a preparar un poquito el terreno a lo que a vosotros os gusta por lo cual nos venimos aquí profundidad del agua en realidad si no la tienen creo que no pasa nada por lo cual no es una cosa que tengamos prioridad vale por eso no lo estoy no estoy poniendo a ver si venimos por aquí vamos a pintar que lo ponemos por aquí necesita que quitemos hierba corta larga vamos a poner la hierba corta y vamos a quitarle la hierba larga que tenemos un montón por aquí luego dentro sí que pondremos algunas camitas dentro de la casa que es un estilo así como hobby verdad a los hobbitón está guay a mí me a mí me gusta realmente mucho de más hacemos algún algún toque nos recuerde a la a la tierra media como tal como señor de los anillos porque este te recuerda pero estoy metiendo cositas que son también avanzadas porque realmente no podemos ponerlo todo de edad de la de la tierra media pero vamos a ir añadiendo tierra ligera pues bueno vamos a ir poniendo lo poco que tenemos por aquí por lo pintado vale es que el terreno tampoco es tan grande vale entonces hay que estar jugando continuamente con con todo por aquí por aquí ahora en el momento en el que ponga eh rocas pues quizás me digan que le hace falta más tierra ya lo tenemos casi todo verde y ahora vamos a poner la roca rugosa vamos a ponerla por el fondo tampoco necesita mucho pero lo suficiente como para molestar y ponerse en rojo por ejemplo la tierra que es lo que más estamos quitando si lo ponemos por aquí a ver qué tal no sube o en mi imaginación fijaros que sube muy poquito oye no quiero ponerlo todo de 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 este rugoso fijaros que quiere casi todo de rugoso ahora tierra venga un poquito por aquí vamos a quitar esto de aquí que no me convence nada vale pues ya lo tenemos todo verde pues no lo toco más vamos a ver el entorno a la naturaleza que gracias a no sé quién fue creo que a la no sé que me dijo que si le dábamos a los botones ya directamente no seleccionaba madre mía que gozada o sea es lo mejor que me habéis enseñado desde que estoy en youtube el plan esto en esto era un poco pesado el tener que ir poniendo uno a uno todas las cosas así que me alegro mucho que lo hayan implantado y me alegro mucho de que vosotros me hayáis ayudado a averiguar eso sea o estoy tremendamente agradecido porque yo he estado un poco cansado de tener que poner siempre lo mismo y por qué no desde lo creo que era una de las cosas que más me tiraba para atrás a la hora de ponerme a grabar las cosas de planet top que realmente me ponía a hacer siempre lo mismo y al final pues te cansaba esta parte de atrás y que la voy a poner entera llena de estos me gusta la idea de que parezca que así es como acabado en todo arbolitos así pero la otra parte no lo voy a poner más que nada por no por no ser tan repetitivo esta parte no verdad o sí o quizá merezca la pena ser repetitivo con el resultado muy no 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 mira la cobertura no no hay que poner otras cositas si no nos vamos a quedar con con un hábitat muy soso vamos a ir añadiendo por ejemplo por aquí alrededor del agua como hacemos siempre por aquí por aquí otra poquita por ejemplo por aquí que hay mucha tierra marrón venga vamos a poner también qué más mira vamos a aprovechar a por lo menos por alrededor un par de ellas queda guay sí bueno vamos a darle un guiño vamos a poner también otro por aquí y aquí estás otro por aquí estoy súper contento porque acabo de venir de un de un capítulo de roblox y lo he podido grabar con alan y louis y me ha gustado muchísimo o sea no lo hemos pasado súper bien ha sido muy cortito porque ha durado veintitantos minutos pero es que tenía que grabar más porque si no sólo voy a tener un vídeo como mucho entonces prefería grabar varias cositas uy qué feo no a ver los dientes hola madre ya más una cosa me gusta mucho esta imagen así que voy a aprovechar para hacerle un pantallazo ya sabéis cuál va a ser la foto de portada bueno realmente la vais a ver antes que se suba pero bueno ya sabéis de dónde de dónde la voy a sacar qué os parece a vosotros me parece guay vamos a hacer una cosita os voy a dejar con él con el cocodrilo marino creo que se llamaba y nos vamos a ver en el siguiente capítulo va a ser cortito pero espero que lo disfruté y hacía mucho que no lo traía por el canal y espero que os guste hasta el siguiente vídeo suscribíos sobre todo que espero que sigamos subiendo somos 340 y pico creo recordar así que muchas gracias por estar ahí muchas gracias por seguir ahí y nada disfrutarlo adiós y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!